Estudio Fashion Dance presenta Bucket Arts Play con instructor Oliver. Hace meses y cuento los días, los recuerdos de melancolía, aquellas noches que soñamos, que juramos, repetir. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desde que no vienes de a la casa, siento que me invade la nostalgia, viajando enamorados. ¿Era cierto o no sé? ¿Qué quedó en tu interior? Ese tiempo ocurrido no fue tiempo perdido, tenía el corazón. ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, detalles. ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales. ¿Dónde están? Esos labios que mataban a besos. ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que vivía. ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno. ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estar ya de cerca. ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¡Push to play! ¿Dónde están? Siempre te entregaste con gran ilusión, siempre me entreviste, me viste calor. No comprendo por qué ya te has ido y me faltas de amor. Corazón, mi corazón. Ese tiempo ocurrido no fue tiempo perdido, tenía el corazón. ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, detalles. ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales. ¿Dónde están? Esos labios que mataban a besos. ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que vivía. ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno. ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estar ya de cerca. ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ese tiempo ocurrido no fue tiempo perdido, te di el corazón. ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, detalles. ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales. ¿Dónde están? Esos labios que mataban a besos. ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que vivía. ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno. ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estar ya de cerca. ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? No, 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 no Gracias por ver el video